Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulatea contra mi shawty Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope No soy boyota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca Ya, 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 ya Roca, pero no pueden con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom Mojo, pero no pueden con mi pom-pom Y si hay fails en la forbade Si hay alguien que rompa, pero no pueden con mi pom-pom Regas en la parte anterior Y si hay alguien que rompa este vídeo Don't be shy, shy, shy La, 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 la 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 La, 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 la Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto para ti